Familia y llegamos al segmento de Mamalicha y con nosotros el día de hoy invitada de honor, nuestra amiga Andrea Gómez, por favor. Muchas gracias, un placer. De Sabores Mamalicha, que hacemos los segmentos, yo sé que usted los ha visto. Y bueno, en esta ocasión Andrea, la tenemos aquí porque vamos a hacer unos ricos enchiladas mineras. Yo aprendo muchísimo siempre contigo y lo mejor que con los productos Mamalicha. No, 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 es una tradición de sabor. Y en esta ocasión, bueno, nuestras enchiladas mineras vamos a utilizar la crema Mamalicha, que tenemos ahí, que yo siempre les he dicho, es mi favorita. Es deliciosa, deliciosa. Yo se la pongo a todo. Sí, y es nuevamente una gran calidad, un gran sabor y la puede encontrar en su tienda favorita. Y si no lo tiene, que le hable al gerente y le diga, pida productos Mamalicha. Así es. Y aparte de eso, también vamos a tener nuestro queso duro blando rallado. También riquísimo y en serio, un sabor, bueno, tú lo probaste con las reglas. No, yo ya lo probé, me encanta. Se parece mucho al queso, a un queso costeño de nuestro país y lo haces sofrito o lo pones encima de la arepa o lo pones encima de lo que sea, te queda delicioso. ¿De dónde eres? Para la gente que no te conoce, ¿dónde eres? Colombiana. Colombiana, tenemos a nuestra gran amiga colombiana. Y ahora tenemos otro diferente tipo de queso que también se puede utilizar, que es el queso duro blando con lo rojo o con chile, porque hay mucha gente que le gusta picante. Me encanta. La tiene, Mamalita tiene esas dos versiones. Nosotros vamos a hacerla con el queso duro blando normalito. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras enchiladas? Yo soy tu asistente, así que tú dime. Perfecto. Bueno, ahorita vamos a decir los ingredientes que en esta ocasión son el chile guajillo, ¿sí lo conoces? Sí, claro. El chile guajillo para hacer la salsa es muy, muy rico. Vamos a necesitar también un poquito de manteca. Hay gente que le gusta hacerla. La original lleva mantequita, por eso lo vamos a hacer con mantequita, pero si usted quiere utilizar aceite de canola o aceite extra virgen de olivo, lo puede utilizar. Necesitamos una papa y dos zanahorias previamente cocinadas. Simplemente yo lo que hice es que las agarras de lata. Hay mucha gente que dice, hijo, no me gusta la lata porque tiene sabor raro. No es cierto. El sabor de lata viene porque no sabe a nada. Eso es lo que la gente le llama el sabor a lata, porque no sabe a nada, porque no tiene ingredientes. Pero lo que usted hace es que ya vienen precocidas y usted le agrega el sabor, ya sea una, no sé, un sofrito de cebolla. Son casi una emergencia, yo digo. Exactamente. Y lo puede hacer con ajo, lo puede hacer con sal, pimienta. Vamos a necesitar dos cebollas partiditas, así como acá en cubitos. Vamos a necesitar dos ajos ya finamente picados. Vamos a necesitar un poquito de comino, sal. Y vamos a necesitar también un poquito de tortillas para hacer nuestras enchiladas. Eso es lo que necesitamos. Qué delicia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos aquí agua hirviendo. Ok. Tenemos que hidratar nuestros chiles. Lo que haces es que si te das cuenta ya los tenemos cortados, si ves. Y los desvelas, es muy fácil. Le sacas todo lo de adentro. Pero sí, nada más le haces así y salen todas las semillitas. Listo. Entonces tenemos aquí ya nuestro agua hirviendo y hay que hidratarlos. Es muy rápido esto, Andrea. Simplemente los vamos a poner aquí cinco minutos menos. Esto se hidrata rapidísimo. Mientras tanto. Mientras tanto, ponemos aquí otro sartén. ¿Y aquí hacemos? En este sartén. Bueno, no, la mantequita va a ser para nuestras enchiladas. Aquí vamos a sofreír nuestro pan y, perdón, la papa y la zanahoria. ¿La cebolla primero o? Exacto. Vamos a utilizar cebollita para hacer el recaudo. Vamos a poner un poquito de cebolla. Si la quieres, esta no. Este es un poquito más de cebolla. Este es un poquito menos para el recaudo. La agregamos ahí. Agrégala. Por eso Manny es el chef. Ahí la agregamos toda. Perfecto. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es que se sofría. ¿Sí? Vamos a dejar aquí que se sofría un poquito. Nunca lo ponga en fuego alto porque se quema. Y no queremos que se queme. Pásame el ajo. Vamos a agarrar la mitad de la cantidad de ajo. Normalmente para que agarre sabor. ¿Te acuerdas que te dije? Me encanta el ajo. Me encanta. Vamos a agarrar como una cucharadita de ajo. Esto lo vamos a dejar para nuestra salsa. ¿Te acuerdas que te dije que la papa y la zanahoria no tienen sabor? Porque vienen simplemente hervidas. ¿De aquí está? Exactamente. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a dejar que esto se sofría por aproximadamente tres minutos. Y ahorita que estamos esperando, los olores. Ay, me encanta el olor. Ya estoy así que me saboreo. Ahí es cuando sabes que se está cocinando algo rico. Tenemos nuestro ajo y nuestra cebolla haciendo su pan de sofrito para nuestra papa y la zanahoria. Pero te dije que esto en cinco minutos iba a estar y ve. Buenísimo, ¿no? Y estaba detrás de cámaras, fuera del aire, estaba preguntando cómo hacer esta, o sea, una salsa. Porque realmente se hace una salsa. Con esto, esto es la base de todas las salsas que le llaman muy cajeteadas. Para el caldo tralpeño. Que yo no sabía cómo hacían esas salsas, pero ya me dijiste y ya me dijeron también la producción cómo hacerlo para que tenga picatico. Exacto, que tú utilizas el chile de árbol. Entonces, aquí el chile guajillo le va a dar un sabor increíble. Y nuevamente, lo único que hicimos fue hidratarlo. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. Fue rapidito. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poquito. Del agua. Del agua. Que además agarró color. Exacto. Nada más para que los cubra. Un poquito más. O sea, que si quieres hacer un caldo de pollo, lo que sea, puedes usar ese agua también. Sí. ¿O no? Es nada más para hacer las salsas, más que nada, ¿no? Entonces, ahora lo que vas a hacer, Andrea, vamos a agarrar el ajo. Ok. Agregaselo todo. Todo, ok. Sí, exactamente. A mí me gusta mucho el ajo. A mí me encanta. Yo cocino todo con ajo y cebolla. Perfecto. Ahora le vamos a poner comino. Comino. Exacto. ¿Y luego? Le vas a poner... ¿Toda la sal? Toda la sal. Eso. Porque acuérdate que lo que vamos a hacer es va a ser una salsa. Entonces, no importa. Son aproximadamente una cucharadita. Y le vamos a poner un poquito de cebolla. Un poquito de cebolla, ok. Ok. Si te das cuenta, el agua está aquí abajo. Vamos a agregarlo un poquitito más. De agua. Ahí está. Tú vas... Como ahí sí dicen, le vas midiendo el agua a los cómics. Sí. Sí, todo al ojímetro, digo yo. Exactamente. Entonces, hoy sí. Y lo molemos. Y lo ponemos en la licuadora. Exactamente. Quede... Cuidadito. ¿Ya está? Ya está cerrado. Ya se quedó. Hoy sí, y a molerlo. Ok. ¿Y aquí? ¿Cuálquiera? Ajá. Ahí está. Bien molido. Qué rico. Y ahí quedó. Ya está listo. Así que lo vamos a pasar para acá y lo vamos a colar. Ok, Andrea. Entonces, aquí te la tapita. Ay, qué... Oye, ese olor, ese olor. Esto huele delicioso, Manny. Esto huele delicioso. Con cuidado, lo vamos a ir colando poco a poco. Ahí. Todo, todo, hecho loco. ¿Lo he hecho todo? Sí, sí, sí. Ahí está. Y simplemente queremos el juguito, la salsita. Huele. Es espectacular. Y ahora tenemos aquí nuestra cebolla. Vamos a utilizar la zanahoria con la papa. Simplemente agrégala ahí. ¿Toda? Todo, todo, todo. Exacto. Perfecto. Y vamos a hacer que se salpilla. Aquí con nuestro ajo, la cebolla. Ahora, Andrea, vamos a hacer las tortillas. Ok. Vamos a poner un poquito de mantequita. Aquí ya es opción de usted. Yo le pongo manteca porque sabe deliciosa. Le pongo cuánto. Nada más, así de un lado y así del otro. Ok. Ok. Eso. A que se derrita. Tiene que ser... Ya, esa ya está. ¿Ya está? Nada más es para que... Entonces, ya tenemos nuestro sartén con la mantequita. Ahora vamos a pintar. Exacto. Lo pones así. Así, y luego lo volteo. Exacto. Listo. Ahora lo vamos a poner con esto. Para que se escurra. Quiere delicia. Y lo pasamos. Wow. ¿Ves? Vamos a hacer lo mismo con otra. La ponemos así que se pinte. Y la idea es que quede... Que quede rojante. No, no que quede dulcente. Tiene que quedar aguadita. Aguadita. Simplemente la vas a pasar. Para poderla voltear. Perfecto. La vas a pasar con el aceite. ¿Sí? Y luego la voltea. ¿Ya ves? La miel la vamos a pasar con el aceite nada más. Ok. Ahora ya tenemos nuestras tortillas listas. Vamos a poner así. Ponle cebollita y queso. Un poquito de cebolla adentro. Exacto. Quesito. Bastante quesito. Casito. Quesito. Esto se ve buenísimo, Manny. Es delicioso. ¿Y ahora? Y las doblamos. Y ahora vamos con otra. Y así vamos a hacer todas. Ah, perfecto. ¿Ves? Rellenamos. Quesito. Vamos a doblar. Ok. Como damos. Y ahora vamos a ponerle un poquito de queso. El toque final. Exacto. Así espolvoreadito. Ve nada más que rico. Esto es lo que hacen las enchiladas mineras. La papa. Mmm. Qué delicia. Es delicioso. Vamos a poner aquí encima. Y el toque final. Y como dicen, la cereza encima es la crema mamalicha. Exactamente. Eso lo ponemos encima. Qué delicia. ¿Vamos ahí en el centro? ¿Así? Así en el centro. Póngselo ahí. Ahí exactamente. Y así es como tenemos nuestras enchiladas mineras estilo mamalicha. Porque mamalicha es una tradición de sabor.